estaba cura estaba conociendo este circuito me llama mucho la atención porque aquí el trabajo el trabajo todo lo hacen los diodos zener debido a que por aquí por aquí viene la corriente alterna por aquí viene la corriente alterna de aquí pasa el capacitor y del capacitor llega a un punto del puente de diodos después por aquí por este fusible viene la otra señal de corriente alterna llega a este puente de diodos se rectifica a corriente directa y me llama mucho la atención porque este capacitor es de 220 microfaradios de 25 volts siendo que aquí tendríamos 120 volts de corriente alterna pero qué pasa que también tenemos en paralelo conectado estos dos diodos zener estos dios 22 diodos zener me imagino que han de ser de que regulen a 5 volts porque inmediatamente después de que pasa la corriente por estos dos diodos zener en paralelo llega al integrado el positivo llega al positivo y el negativo llega el negativo llega al negativo del integrado ese es un integrado 555 entonces este me impresiona mucho este 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 armado porque no es no tiene ningún transformador ningún circuito de de alta frecuencia ningún chopper ni nada de ese tipo me llama mucho la atención porque qué práctico se están haciendo ahora todas las todas las fuentes este es como que el principio de una fuente conmutada pero pues no tiene ni él ni el conmutador ni el chopper bueno ni el foto acoplador no tiene nada de eso pero bueno este solamente quería darles hacerles esta curiosidad este capacitor en concreto es de un de un micro faradio a 400 volts pues ya mi gente así así la electrónica de ahora seguimos que no tiene nada de eso y y y Gracias.